A esta presentación del Global Game Jam 2020, hablaremos de un proyecto que lleva ya cinco años en marcha y trata de la creación durante un fin de semana de una serie de videojuegos. Es uno de los mayores, por no decir el mayor evento a nivel mundial, en la creación de videojuegos para todo el público en general. Desde la Universidad de Burgos a nivel institucional, lo que pretendemos es animar a todos los estudiantes que tenemos en la Universidad de Burgos y en general a la comunidad universitaria también, lo hacemos extensivo, a que participen en este evento que yo creo que merece la pena. Es el mayor evento de creación de videojuegos y juegos, porque no solo son videojuegos, son juegos de cualquier tipo, juegos de mesa, juegos de cartas o de cualquier cosa. Es un evento de creatividad, es un evento de trabajo en equipo, es un evento en el que, como ha dicho la vicerrectora, cualquiera puede participar. Son necesarios todos los... son bienvenidos todos los talentos de cualquier persona, desde, como ha dicho, escritores, diseñadores de gráficos, fotógrafos, pero también personas sin ninguna cualificación especial, simplemente que sean jugones o que tengan ganas de colaborar. Este año, como novedad, va a haber conexiones con 50 o 60 centros en todo el mundo, a lo largo del streaming, a lo largo del fin de semana, en los que vamos a poder ver cómo se trabaja en otras ciudades, desde Australia hasta Ciudad del Cabo, pasando por España, los países del resto de cualquier lugar. Este año, también como novedad, van a poder utilizar los equipos de tecnologías avanzadas que tenemos allí, dos equipos de gafas de realidad virtual de última generación, gafas de realidad aumentada, un escáner 3D, una cámara de fotografías 3D y 360 grados, que yo creo que eso puede facilitar mucho la calidad de los trabajos que, sin duda, vamos a tener. Estamos abarcando y creando una nueva aventura relacionada con la creación de videojuegos a través de un futuro grado que esperamos incorporar, el grado de diseño y desarrollo de videojuegos, y paralelamente la creación del Centro ITACA de Innovación y Tecnología en Videojuegos y Comunicación Audiovisual. Solamente en tres días somos capaces de generar, bueno, en 48 horas, somos capaces de generar esos grupos de trabajo que pueden ser el germen de una futura industria local de desarrollo de videojuegos que esperemos que en algún momento Burgos se convierta en yo. ¡Gracias!